¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a GCN en Español. Girona se ha convertido estos días en el epicentro del Gravel y hemos aprovechado la oportunidad para pasarnos por aquí, buscar las mejores bicicletas, la mejor tecnología y pesar algunas de ellas. Así que metamos el globo y veamos qué hay por aquí. Y empecemos con esta, una de las novedades recientemente de Colnago, la G4X. Esta es la bicicleta de Nathan Haas, especialista en Gravel, ex ciclista profesional, a muchos os sonará. ¿Qué os tengo que decir? Bueno, cuadro nuevo no lo habíamos visto antes. Algunas actualizaciones de la versión anterior, el cuadro podemos ver a primera vista que nos recuerda al V4RS que utiliza Tadej Pogacar y eso es porque el diseñador es el mismo. David de Fumagalli, de Colnago. Bueno, ya veis, unas líneas cada vez más agresivas para un Gravel cada vez más rápido. Pero fijémonos en detalle por qué esta bici esconde muchas cositas muy picantonas. Fijaros la transmisión. La transmisión es SRAM, pero no podemos decir que sea un SRAM re completo, ¿no? Porque ha hecho sus modificaciones para encontrar la máquina perfecta. Fijémonos en el plato, un plato de 48 dientes, el que utiliza, ¿no? Tanto equipo Bisma y Lisa Bike para esas carreras que utilizan monoplato. Pues aquí Nathan Haas también ha hecho el mismo montaje. Y si nos vamos a la parte de detrás, fijaros, es un cambio de mountain bike que es el Eagle, el XXX. Y la verdad que, bueno, un cambio más robusto para que pueda aguantar las exigencias de esta disciplina. El cassette que utiliza es un 10.50 y si no lo he dicho antes, el plato un 48. Y ya sabéis que en el Gravel es común tener averías por pinchazos y en competición no hay asistencia. Así que el propio ciclista tiene que reparar todo lo que le pase durante la carrera. Y fijaros, ¿no? Estos detallitos, estas soluciones, ¿no? Para llevar los CO2, no tener que cargar con ellos. Pues el Gravelero Adam Blasevic ha ideado, ¿no? Estos porta CO2 impresos en 3D que Nathan utiliza en ambos lados. Lleva dos y luego el chico es un manita. Y aquí se ha instalado el DINAPLUG para poder reparar rápidamente cualquier pinchazo. ¿Qué es el DINAPLUG? Pues muy fácil. Como unas mechas, pero un poquito más sofisticadas que quedan insertadas en el neumático por dentro gracias a un trozo de metal que llevan. Y como ya sabéis, somos unos locos del peso y queremos saber a ver qué pesa esta bicicleta. Así que vamos a pedirle permiso a su dueño y también a preguntarle a ver qué peso él cree que tiene esta bicicleta. ¡Nathan! ¿Qué? ¿Sabes el peso de tu bicicleta? Quizás sin el agua. Espero que en el bajo de 8. Vamos a ver. Por debajo de 8. Vamos a verlo. 11 kilos 780 gramos. Bicicleta lista para competir y veis que con mucho barro ya que ha estado lloviendo bastante. Pero hagámoslo bien. Saquemos los bidones, saquemoslo todo y veamos el peso exacto. Bueno, Nathan, 9 kilos 210 gramos. Nada mal, nada mal. Señor, muchas gracias y seguimos buscando otras bicis. Nos vemos. En un vídeo yo dije que el gravel, si tenías que utilizar neumáticos de más de 45 ya no era gravel, era mountain bike, pero como rectificar es de sabios. Os digo que no, que el gravel es aventura. El gravel es libertad y hacer lo que quieras con tu bicicleta por tal de pasártelo bien. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Mirad esta Canon del Topstone. Es una bicicleta que ya de por sí, de serie, viene con una pequeña amortiguación en la parte trasera. Pero es que aquí su dueño le ha añadido esta horquilla de Lauf que tiene una pequeña amortiguación hecha con unas placas de carbono que permite absorber mejor todas las vibraciones. Y es que al final nos decía, tengo ya casi 60 años y busco comodidad. Y esto es lo que ha conseguido. ¿Qué os parece? Y la gente de Lauf no solo hace estas horquillas tan curiosas que os hemos mostrado antes con este sistema de amortiguación tan particular, sino que también hace bicicletas. Y fijaros en esta belleza, una Lauf Seigla, una bicicleta personalizada para un cliente suyo o para su dueño. La ha llevado a pintar y os preguntaréis, ¿por qué estos colores? Pues es una marca islandesa y ha querido representar el color de la lava. Y le ha quedado esta belleza de pintura que es espectacular. Luego también, fijaros, pedales Time. No habíamos visto aún pedales Time de montaña. Y esta bicicleta los lleva montados los pedales Time Attack XC. Turno para la Scott Addic Gravel RC de Clara Sofie del equipo Park Racing. Curioso en el equipo, cada atleta es libre de utilizar la bicicleta. Y esta atleta está sponsorizada por Scott y utiliza una de las pocas bicicletas que hay con esta pintura. Participó en el campeonato del mundo de Gravel del año pasado y al ser un atleta, Scott, puede utilizar este color. ¿Qué podríamos decir? Como el de la vaca Milka, ¿no? Pero que es precioso. Lo tenéis que ver aquí en vivo y en directo. Cositas de esta bicicleta. Neumáticos también de 45. Hemos preguntado a la presión y nos ha dicho que ella lo controla con el dedo. ¿Qué os parece? Nathan Haas, que no lo hemos dicho antes, nos comentó que él utiliza una presión de 1.3, 1.2, dependiendo del terreno. Y hoy estamos viendo como muchos de los neumáticos tienen mucho dibujo. En este caso, los cinturato o Gravel RC para las condiciones de barro que se van a encontrar en la competición. Luego, también, pasemos a la transmisión. Bicicleta montada toda con SRAM Red, sin ninguna configuración diferente a lo que podemos encontrar en el mercado. Discos, frenos de discos de 160 ambos, algo que se utiliza mucho en Gravel. Y para los curiosos, 10.36 de casete trasero y doble plato, ¿eh? Siempre la discusión eterna en el Gravel si doble plato o un solo plato. ¿Tú qué crees? Este 46.33. ¿Vosotros qué opinión tenéis? Va, dejádmelo también en comentarios y seguimos. Y los pedales, unos pedales Crank Brothers muy ligeritos y que permiten calar en las cuatro caras del pedal, ¿eh? Buena opción. Veamos lo que pesa esta bici porque tiene pinta de ser bastante ligera. Vamos a pedirle permiso. Momento de la verdad, momento de ver el peso. Clara, cuesta el peso. Uh, espero que sea alrededor de 9.5. Hmm, 9.5. Sí. Creo que 8.5. Vamos a hacerlo. Clara, 8 kilos, 880 gramos. 8 kilos, 880 gramos. Wow. That's a lucky number, that's fucking good. Good luck for you for the event. Hace un momento se hablaba del debate de monoplato, doble plato en gravel, pues otro de los grandes debates es si zapatilla de carretera o zapatilla de montaña. Aquí he escogido las dos más chillonas que he visto de Fisi porque me han encantado. Las Vento y la Vento Power Trap. Diferencias, no ventajas y desventajas. Zapatilla de carretera, zapatilla mucho más ligera, más rígida. Y con el pedal de carretera también tienes una mayor superficie de apoyo al pedalear que te permite, pues, tener más potencia, ¿no? Como dicen los entendidos. Zapatilla de montaña, una zapatilla que no es tan frágil, más cómoda, un pelín menos rígida. La desventaja, ¿no? Que el pedal de montaña normalmente es más pequeñito y allí que cada uno escoja, ¿no? Al final, qué es lo que más se adapta. Si hacemos un gravel rápido, sin aventuras ni caminos complicados, a lo mejor, mira, si tenemos ya carretera, eso es la clave. Pero si tenemos pensado hacer una aventura pasando por trialeras y sitios más complicados, por supuesto, la montaña que nos va a permitir andar si lo tenemos que hacer. Y de estas dos zapatillas, ¿eh? ¿Cómo nos gusta más, eh? Wow, son chulas, ¿eh? Mirad, eh, fíjate la transpilabilidad que tienen ambas. Mmm, las tendremos que probar. Momento para un descubrimiento que hemos hecho aquí. Es que mirar esta potencia empresa en 3D nos ha llamado mucho la atención. Y luego, indagando, hemos visto que no conocíamos la marca de esta bicicleta. Number 22 es una marca norteamericana que hacen bicicletas de titanio a medida. Y fijaros, es que el gravel, ya os digo, que es libertad. Es bicicletas de todos los tipos. Y esta, sobre todo, esto del 3D, que ya lo decimos que va evolucionando. Y aquí tiene tanto la potencia como la parte de la tija superior impresa en esta tecnología. Eh, no nos hemos olvidado el peso. 9 kilos, 570 gramos, bicicleta de titanio llena de barro, que yo creo que puede estar cerca de los 9 kilos. Y seguimos buscando bicicletas y a ver, a ver, si encontramos a alguien que hable español, porque hasta ahora no hemos encontrado a nadie. ¿Hablas español? Sí. Sí. ¡Toma! Bueno, preséntate y preséntame tu bicicleta. Soy Carla Alfonso y tengo una MMR, X-Tour, de carbono, lleva cambio electrónico, rival, ruedas de T-Swiss, muy cómoda. La recomiendo muchísimo, estoy muy contenta. La tengo desde hace un año. ¿Y la tienes sucia? Y la tengo sucia porque está todo girona lleno de parro. Y la tengo bastante limpia porque he intentado evitar charcos enormes, pero está bastante... Neumáticos, que los neumáticos son clave en gravel. ¿Qué neumáticos utilizas? Pues hay bastante debate. No sé si tendría que ponerme unos con más... No sé cómo se llama. Con más taco, porque resbala un poco, pero no sé. No, creo que he ido bastante bien. Tengo la báscula. ¿Nos atrevemos a pesarla? ¿Sí? 9,4 kg. La bicicleta de Nathan Haas pesa más que la tuya. Solo te digo esto. Ah, sí. Y seguimos encontrando cositas curiosas. Fijaros en esta transmisión. Plato ovalado, el primero que vemos de rotor. Un plato de 42. Bielas también rotos, rotor vega. Y la parte trasera, el cassette. Un 10,50. Y un cambio trasero también de mountain bike. Estamos viendo bastantes y tiene mucho sentido. Pero fijaros en esto. Fijaros en las ruedas y sobre todo los radios. Radios Polylight de Berti. Son unos radios que están hechos con unos tejidos, entre ellos utilizan carbono, pero también otro material, otro textil que la sensación cuando los tocas es que son una cuerda o unos hilos que quedan bien tensionados y permiten que la rueda quede bien rígida y bien fijada. Y es la verdad que muy curioso. Parece una guitarra, pero no, no. Ya veis. Dicen que con estos radios consigues mayor comodidad y que no pierden rigidez. Mirad lo que hemos encontrado. Podría ser esto, la bicicleta perfecta para el gravel de aventura. Hmm. Tiene un montaje curioso, interesante. Mira, fijémonos en las ruedas. Ruedas de perfil bajo, las Tip 101. Luego, el ancho interno de estas ruedas es de 27 milímetros, lo que permite un montaje de neumáticos mucho más anchos y teniendo una sensación de mayor estabilidad al conducir. Prácticamente como si fuésemos en una mountain bike. Amortiguación, la Rudy. Una amortiguación que tiene su opción de 30 o 40 milímetros de recorrido. Si vamos a parte de aquí detrás, fijaros en la parte de la horquilla, ¿no? Este como un disipador de vibraciones para ayudar a tener un mejor confort en la bicicleta y tija telescópica. La tija telescópica, la Reverb 50, quiere nos contar la gente de SRAM que tiene dos funciones. Una, pues cuando estamos en una zona de mucha pendiente, poder bajar hasta abajo la tija. Y la otra es en zonas de terreno muy roto, muy incómodo, poder bajarle un milímetro y solo con esa pequeña bajada la tija ya actúa como un pequeño muelle, con una pequeña amortiguación para tener más confort, más comodidad en esa zona. La verdad que... Mucha tecnología y mucho confort para una bicicleta de estas prestaciones. Y el peso de esta máquina para la aventura es 9,940 gramos, ¿eh? Pues con tanta tecnología no está nada mal. Hemos visto muchas bicicletas hoy, pero esta que tenemos ahora mismo entre nuestras manos es una obra de arte. Es la bicicleta de la campeona del mundo de gravel, Kasia Nieva Doma, y podéis ver que la pintura es espectacular. Una obra de arte, como os decía. Mira, fijaros en los detallitos, ¿eh? Que podría ser mi dieta perfectamente. Café, croissant y pasta, unos logos aquí en el tubo superior, también los colores de campeona del mundo que un sueño para cualquier ciclista, pues este año los puede lucir Kasia. Una pintura personalizada única, única para una ciclista única. Pasemos a ver unos detallitos más, ¿no? De la bicicleta, ruedas de perfil, cambio SRAM Red, pero el SRAM Red Explore, que es un cambio que no se acostumbra a ver, pero que sí, que SRAM lo tiene a la venda y la diferencia con el SRAM Red convencional es que la patilla del cambio trasero viene reforzada, muy parecida, bueno, muy parecida o parecida a la de Mountain Bike del XX. Lo que sí que lleva de Mountain Bike es la cadena, una cadena SRAM XX, más ligera, agujereada, algo curioso de ver también. Y el cassette, un 10-44 y un monoplato de 46 dientes. Fijaros que la opción de Kasia son pedales de carretera, en este caso los Time y también totalmente personalizados para la campeona del mundo. Me habéis pillado en pleno descanso y es que llevamos todo el día arriba y abajo mostrándoos las mejores bicicletas, el peso de ellas y todo lo que hemos encontrado relacionado con el gravel aquí en Girona, en The Track. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, como siempre, si es así, os agradecemos el pulgar hacia arriba y además, si os queréis suscribir al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con vuestros amigos, nos hacéis un gran favor. Muchas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. ¡Hasta luego!